Hola, nos encontramos con Felipe Cotrino, eres el director del negocio HP Índigo para las Américas. ¿Cómo estás Felipe? Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, HP Índigo tiene tecnología de impresión digital revolucionando distintos segmentos. Segmentos de etiquetas, de empaques, de libros y también incursionando en el mundo la seguridad, la impresión de seguridad. Y nos especializamos en conectar el mundo digital con el mundo físico. Es cada vez inevitable saber que el mundo es cada vez más digital, más conectado, es una mega tendencia. Lo que nos hemos encargado en HP Índigo es desarrollar la tecnología capaz de unir esos dos mundos, unir el mundo físico con el mundo digital. Ser capaz de generar un producto físico que puedas encontrar en un supermercado, que haya sido creado a través de una red social o algo que un consumidor quiera, que un consumidor diseñe incluso. Somos capaces de entregar un producto completamente personalizado, dedicado, dirigido a alguien específico. Y somos capaces de entregar un producto cada vez completamente distinto para cada persona en lo que necesite. Entonces, HP Índigo lo que se enfoca es en masificar la personalización, ser capaz de generar la suficiente cantidad para impactar un número grande en la economía y el mayor número de consumidores posibles. Los consumidores hoy día nos piden o le piden a las marcas y a las empresas estar cada vez más conectados. Y esas empresas también quieren conectarse, las empresas de lo que quieras. Felipe, yo quisiera que habláramos de forma específica sobre todo lo que hace Índigo, digamos para las marcas. Veo aquí que tenemos algunas marcas, digamos de café, de agua, galletas, dulces y todo eso de una u otra forma, pues la industria gráfica toma una partida muy importante para ayudar a que se pueda ver muy bien el producto. Sin duda, sin duda. El empaque del producto es la publicidad última del producto en sí mismo. La gran mayoría de decisión de compra se toma incluso en el sitio de compra, de acuerdo a cómo se va el empaque. ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas están cada vez más interesadas en atraer consumidores. Entre ellos mismos, entre las mismas marcas, tienen una competitividad enorme. Quieren traer consumidores. Consumidores que además son cada vez más tecnológicos, más conectados, interesados en que se les dirija un mensaje especial para ellos. ¿Qué mensaje quiero darle yo como marca a José? ¿O qué quiere José dar de mensaje a alguien que le importe? Entonces, marcas como Oreo, Navisco o marcas locales como Habana, por ejemplo. Tuvimos un caso en Argentina reciente. Para el Día de la Madre, un producto personalizado donde tú le mandas a tu mamá con una foto, un mensaje y fuera de eso, un link donde ella escaneando un código sale un video que tú le grabaste a tu mamá. Cuando ella abre la caja sale, mamá, este es mi regalo de Día de la Madre. Un producto tan sencillo como una caja impresa. ¿Cómo generamos valor a esos consumidores? ¿Cómo hacemos para que esas marcas tengan valor a esos consumidores y logren atraer a los consumidores? Felipe, ¿qué otras tecnologías tiene HP Indigo para completar toda esta oferta tecnológica que obviamente favorece a las marcas y a los empaques y muchas otras cosas más? Sin duda. La tecnología no solamente viene en las impresoras, la tecnología viene en el software, por supuesto. Y una de nuestras principales tecnologías y desarrollo es el software de personalización, otra vez personalización masivo. Entonces tenemos software como Collage, que lo que hacen es generar diseños a partir de elementos básicos y colores básicos y hacen que todos los empaques sean distintos. No vas a encontrar una sola botella de agua igual a la otra. ¿Y qué te permite eso? Que con simplemente un algoritmo te genere todos los diseños diferentes. Te permiten además jugar no solamente con formas y figuras, sino con fotos. Entonces ahora la nueva tecnología tenemos fotos que hacen exactamente lo mismo y tú puedes empezar a jugar con todos esos diseños. Sé que ahí hay un cuarto oscuro donde hay tintas fluorescentes. Sí señor, digamos que el tercer componente de desarrollo tecnológico es las tintas. Porque entonces no solamente se trata de imprimir en los colores tradicionales, se trata de desarrollar tintas que hagan productos distintos. Entonces tenemos tintas fluorescentes, tenemos tintas de seguridad que a través de tintas invisibles generan seguridad al producto. Hay productos donde tú necesariamente quieres tener seguridad, medicamentos por ejemplo. Entonces esas tintas de seguridad te permiten hacer ese tipo de aplicaciones. Tienes tintas de colores distintos, fluorescentes, con relieves blancos para poder imprimir en sustratos transparentes. Entonces la idea es generar un gran abanico de posibilidades tecnológicas en el punto de vista del hardware, del software y de los suministros para poder usar en esa combinación. Háblanos de Link. Link es una tecnología que estamos cada vez tratando de desarrollar más y es una tecnología orientada principalmente a la seguridad. Y orientada a la seguridad y a la dirección de un usuario en específico. El fin último de Link lo que quiere hacer es que tú seas el único identificador de determinado elemento. Que es prácticamente imposible si no tuviéramos la tecnología, el software, los celulares y todas las formas de verificación y de validación que puedes tener. Pero nuevamente la tecnología lo que quiere hacer es identificar a un único usuario y que sea ese único usuario el que realmente le corresponde llegar al producto. Muy bien y finalmente Mosaic. ¿Dónde encaja Mosaic en todo este tema? Mosaic hace parte de los diseños aleatorios. Mosaic se genera a partir de figuras geométricas. Entonces no metes fotos pero haces figuras geométricas y juegas con los colores, juegas con los diseños y también con un Enter puedes hacer 15 mil, 20 mil diseños. Todos diferentes, todos realizados directamente desde el algoritmo. Nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados acerca de un libro que estén leyendo, algo bien interesante que pueda complementar obviamente la oferta que tienen tecnología pero que además le ayude a las personas emprendedoras y empresarios que nos ven a tener una lectura realmente muy buena, muy deliciosa para crecer. ¿Cuál podría ser ese libro? Bueno, yo soy ahora, tal vez por la tecnología precisamente, ahora soy un ávido de lector pero de materiales cortos en las escuelas de negocios. Yo soy profesor de una escuela de negocios y actualmente curso un doctorado para hacer eso y me gusta mucho el blog de Harvard Business School. Sacó, la semana pasada sacó un artículo de 7 tips, de 7 consejos para hacer una mejor ejecución y cuando me puse a pensar en la aplicación que tenía con nosotros me puse en los zapatos del impresor y del diseñador. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué a veces ideas y conceptos que tenemos no lo logramos ejecutar y no los logramos poner en práctica? Y ese me llamó la atención y bueno, espero escribir algo al respecto. Ok, muchas gracias Felipe.